Amiguitos, aquí ando en la tienda que hay rancheritos y muchos papas para que por si los que quieran vayan a esta tienda no valen tan caros valen 10 pesos por unos doritos otros doritos estos valen 9 9 pesos 9 y 8 pesos estos valen 8 estos 7 pesos estos 6 pesos compren de los que valen compren de los que valen 6 pesos porque los de 10 valen un poco más caros chao